La verdad que después de la pandemia el básquet paró mucho y traer este trofeo a nuestro equipo vale el doble por todo el esfuerzo que mucha gente hizo para estar hoy acá. ¿Dónde estuvo hoy lo principal para ganar? Yo creo que la concentración y el confiar en el otro fue un puntapié muy importante para que hoy el resultado se nos dé favorable. Si hay que dar un mensaje a los que no volvieron ahora pero que quieren volver a jugar, ¿qué se le dice? Porque hoy ustedes tuvieron todo en contra pero hoy llegaron incluso a ser campeonas. Sí, el básquet femenino creció mucho en la provincia y es invitar a que todas las chicas y mujeres que alguna vez jugaron vuelvan a este hermoso deporte que te da muchas alegrías y así volvemos y hagamos un lindo básquet en toda la provincia. ¡Sale, campeón! 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 ¡Sale, campeón